Música Lo que no estamos acostumbrados a ver es la escena de soldados torturados por sus propios jefes. Entonces, la guerra, que tal vez es el crimen más horrendo que el ser humano imaginó para infligirle a otro ser humano, ya de por sí duro, tratándose además de una cuestión que yo lo he vivido como adolescente, conmoviendo toda la idea de patria, la idea de los derechos nuestros sobre las Islas Malvinas. Yo empecé a preguntar, ¿qué es quedarse corto cuando uno ve el hambre extremo y ve torturas a un soldado? Y así inicié un proceso de muchos meses de hablar con los combatientes correntinos. Que no fue fácil porque en 1982, al llegar de las Islas, la primera respuesta a la dictadura militar fue evitar el contacto con la sociedad civil que los recibía en aquellos lugares. Luego fueron destinados a Campo de Mayo en general o a guarniciones similares para su recuperación física. La siguiente política de la dictadura fue la desmalvinización. No hablar de Malvinas. Trabajé con 23 testimonios originales, 5 habían sido víctimas de tortura, 15 habían sido testigos de las torturas que sufrieron camaradas suyas, otros tantos daban cuenta de la muerte de dos soldados correntinos por hambre y otros daban cuenta del asesinato de un soldado correntino que había sido disparado un tiro en la cabeza por un cabo suyo por una pelea casi de guapos, imposible de ser asimilado a un error bélico en el contexto que se dio. Entonces, a mí me parecía que estos hechos eran los mismos padecimientos que les pasaban a los hijos del pueblo en el continente con la dictadura militar, le pasaban a los hijos del pueblo en el territorio insular. Y eso eran para mí constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Habla bastante mal de nosotros que nuestros héroes hayan pasado 25 años sin ser escuchados por nadie. Tengo para mí el honor de ser quien no solamente los escuchó, los sistematizó y desde hace 16 años vengo acompañándolos en su búsqueda de justicia. Yo no soy excombatiente de Malvinas, no he estado en las Islas Malvinas en 1982. Las torturas fueron, la más usual, el estaqueo, obligar a un soldado a atarle las muñecas con los tientos de las carpas y con las estacas y quedar inmovilizado por espacios variables de tiempo, a veces semidesnudos, otras veces vestidos, incluso en algunos de estos estaqueos bajo cañoneo enemigo. Las otras fueron los enterramientos, obligar a cavar pozos y enterrar a soldados hasta el cuello, casi a la usanza de roca en la campaña del desierto en fin del siglo XIX. También otros, en otros casos, soldados de los regimientos patagónicos obligados a descalzarlos, mojar el pie y con el teléfono de campaña que se accionaba una pequeña manivela, generar una especie de picana eléctrica en el medio del campo. Y por supuesto, otros tipos de vejámenes y torturas. Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur. Y así fue entendido y así empezó esta investigación que ya lleva 14 años, lamentablemente a un ritmo exasperantemente lento, pero que, sin embargo, avanza pese a todas las dificultades.